En mal estado se encuentra el puente de Río Pontón, por los que los residentes de esa comunidad claman al gobierno la construcción del mismo. Tiene muchos años que está en ese problema, cuando el río subió hondo, un camión una vez se accidentó por ahí. Han ocurrido accidentes que arreglen estos puentes y los caminos están en malas condiciones también, en los campos. Es bueno que Obra Pública todavía no ha tenido la dignidad de venir, ni siquiera revisar eso, porque ve cómo se fue esa barandilla, increíble, inminente. Claro, muchísimo, el otro día vino un camión de un haitiano ahí y estuvo ahí por ahí. Que por favor vengan y nos rescaten, porque no solamente el puente, tenemos ahí una vecindad que está todo en peligro, está todo en peligro. Y creo que aproximadamente las casas, la de aquel lado, ha estado como dos o tres veces inundada ya. Bueno, tienen que arreglar ese puente porque está muy en peligro y mucha gente ha chocado por ahí. Tienen que ponerle algo más fuerte que pueda aguantar, usted ve. Para NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.